Hola, mi nombre es Dana Ramos y soy una de las asesoras académicas aquí en el Colegio de Triton. Uno de nuestros recursos que quiero hablar con ustedes hoy es de nuestra biblioteca, como también nuestro centro de tutoría, como también el laboratorio de matemáticas. Cada uno de estos recursos es totalmente gratis para nuestros familiares y nuestros estudiantes. Aquí, por ejemplo, en el centro de tutoría tenemos tutores calificados en cada uno de los categorías de los clases aquí. Queremos que nuestros estudiantes tengan los recursos apropiadamente para ellos. Cada uno de nuestros asesores como también cada uno de nuestros tutores pueden ayudar a asistir a los estudiantes en sus estudios. Otro recurso que también hable de eso es de nuestra biblioteca. Aquí en Triton, nosotros podemos rentar las computadoras laptop para nuestros estudiantes cada semestre. Sí, tenemos un programa que pueden rentar la computadora, como también tienen que devolverlo después que el semestre termine, pero es totalmente gratis. Para más información de esto, por favor, oprime en el link de abajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!